...de Nicole Neumann, que está muy contenta, ya pasó, casi está en la mitad del embarazo, ella ya tiene a Indiana y a Alegre, es su tercer embarazo, y nos cuenta cómo se siente en estos días en su dulce espera. Ya estás acostumbrada igual a vivir los síntomas, digo, ¿para dónde el embarazo? No, no te creas, no, cada embarazo es un nuevo desafío, te digo, pero esa tercera vez cuando empecé con los síntomas, yo como que dije, ¿por qué, por qué, por qué? Bueno, es feo, 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 pero bueno, ahora ya está, ahora ya pasó, ya estoy en la etapa linda del embarazo. ¿Has arrancado los antojos? Yo nunca fui muy antojosa, no, no, por ahí, o sea, me dan ganas de comer osalado, por ejemplo, este embarazo me pegó mucho con los salados. ¿Cuál es Fabián? ¿Tienes que levantarse a las 5 de la mañana y comprarte un choripán? No, en el primer embarazo se la hice dos veces, Sí, una, a las 3 de la mañana me tuve que cocinar unos fideos con salsa blanca y atún, te lo juro, 3 de la mañana, me los cocinó. ¡Es increíble! Y después un día, creo que tipo 2 de la noche que quería un chocolate y me supo al que va a comprarme chocolate. Pero después en el segundo embarazo y en este nada, así que, bien, bien. ¿Qué le gustaría, nena o nene? La idea era buscar al varón, pero bueno, Dios dispone. Estaba contenta, feliz, radiante ella y, por supuesto, Poroto Cubero.